Dulce navidad, dulce navidad Hay alegría en las calles de mi barrio Huele a pinoa y foquitos por doquier Suenan posadas, aquí suenan marinas Allá hay esperanza y amor en cada hogar A su carcaña real le desea Una dulce navidad Dulce navidad, dulce navidad Ay alegría en las calles de mi barrio Huele a pinoa y foquitos por doquier Dulce navidad, dulce navidad Ay alegría en las calles de mi barrio Huele a pinoa y foquitos por doquier Dulce navidad, dulce navidad Ay alegría en las calles de mi barrio Huele a pinoa y foquitos por doquier Dulce navidad, dulce navidad Ay alegría en las calles de mi barrio Huele a pinoa y foquitos por doquier Dulce navidad, dulce navidad Ay alegría en las calles de mi barrio Huele a pinoa y foquitos por doquier Dulce navidad, dulce navidad Ay alegría en las calles de mi barrio Huele a pinoa y foquitos por doquier Dulce navidad, dulce navidad Ay alegría en las calles de mi barrio Huele a pinoa y foquitos por doquier Dulce navidad, dulce navidad Dulce navidad, dulce navidad Ay alegría en las calles de mi barrio Dulce navidad, dulce navidad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!